Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asashi. Voy a hacer medicina alternativa japonesa toda Latinoamérica y todas las personas, habla español, todo el mundo, también. Primero, suscríbete a mi canal de YouTube para que comparta mis felices conocimientos, mis ejercicios. Si te gustaron mis videos, si funcionó en tu cuerpo, salió de belleza, me das dedo gordito, me gusta. Sí. Por favor. Segundo canal. Tengo segundo canal, se llama Universidad de Medicina Alternativa Japonesa. Yo estoy enseñando mis técnicas y mis tratamientos para ayudar o compartir contigo. Por favor, si quieres aprender o quieres tener cursos de mí, por favor, primero suscríbete a este canal, por favor. Gracias. Soy Tema de este video. pero es aquí 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 sabías que movimos los músculos grandes puede mejorar el metabolismo si hacemos o usamos los músculos chiquititos pero no podemos no ganamos o no gastamos calorías pero tu pierna tus piernas tus piernas cuántos pesas está cargando todos los días tú caminas todos los días está cargando su cuerpo caminando caminando moviendo moviendo todos los días hacemos pero es mucho trabajo porque a poco tú puedes caminar con dos manos cuántos segundos o minutos puede cargar por ejemplo levantarles con las manos cuánto tiempo puede aguantar tal vez un minuto pero cuánto tiempo tú puedes caminar 30 una hora dos horas exactamente tú puedes caminar entonces los pies están cargando su cuerpo y otro grúteo es muy importante porque está moviendo cadera siempre yo estoy diciendo para antienvejecimiento necesitamos movilidad de homoplato y articulación de cadera ok entonces movimos los músculos de fémol y grúteo para bajar muy bien grasa y hacer postura bien cuando postura mejor puede evitar o disminuir dolor de lumbar y cuando postura bien nada más así y panza postura bien se desaparece entender hasta forma se ve mejor y cuando los órganos lugar de los órganos acomodando y ellos pueden mover trabajar bien subir metabolismo también entonces hoy ahorita te voy a enseñar ese ejercicio movimos fémol y grúteo y hacer postura mejor para tener tu cintura chuchu 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 y divertimos este ejercicio final sin querer uyyyyy bajamos el porcentaje de grasa suena bien verdad entonces muy divertido es muy fácil muy simple entonces hacemos juntos voy a explicar rápido primero abierta los pies los pies abierta más que posible ok así mi pantalón mi pantalón ok con esta mano entrando y desde esta posición movimos así nada más así abierta cadera hombro entrando trato de tocar piso pero levanta postura y así chuchu 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 después vas a temblar tu pierna ok entonces hacemos juntos 30 segundos hacemos 30 segundos abierta empezamos su así como rana pollón pollón si no bajas frente eh levantando espalda si trato de atrás su 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 muy bien ¿Cómo ves? ¿Sentiste como tu femor, no? Está bien. Primero empieza una vez al día porque te va a doler mañana. Entonces primero hacen 30 segundos, otro día 35 segundos, poco a poco aumenta. O 30 segundos en la mañana, 30 segundos en la tarde. Aunque muy poquito movimiento siempre, pero estamos usando músculos interiores cerca de columna, cerca de lumbar, cadera, sacro. Entonces, así, se siente como gastamos más calorías. Así es este ejercicio. ¿Ok? Entonces, te voy a enseñar el extra ejercicio para mejorar más. El extra ejercicio es estiramiento de cadera. Siéntate en esa esquina de la cama. Con mano, pujando y metiendo hombro frente. Así. Van a estirar desde sacro, pelvis, columna, hombro. Así. Así. Si vas a estirar mucho y tenga más flexibilidad de cadera, puede estar más abajo. Cuando tenga más abajo. Si funciona más. Si se puede, más que 90 grados, puede bajar. Vas a sentir más glúteo, fémol y puede tener ese muy buen músculo. Si significa, puedes usar más calorías. Puedes estimular la fibra de los músculos. Bueno, tenemos más efecto. ¿Está bien? Entonces, tuviste este video hasta el final. Siempre yo estoy pensando, pensando, aprendiendo, aprendiendo. Para que tengamos salud y belleza. Hacemos mantenimiento, prevención. Hacemos medicina alternativa japonesa. Muchísimas gracias. Arigatou gozaimashita. Ni. 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 Ni.